la grabación comen todo pues justo mandan a todos a ver a ver ¿qué hay los poséis compradores de PortAventura eso sí que es un meme Disney mejorando vale, ya está no tal tío qué tontería más genial que la de Nacho es buenísima tío ya ves ay Dios me voy a disfrazar de Nacho hostia tío pues oye me acaba de venir una una imagen de disfraz de Nacho Vidal hombre no es un disfraz no hombre no ¿qué ha pasado? ¿dónde está? a ver bueno ya está este porque le han cambiado con Pedri ya estaba no hacía falta ponerle Piedri ya claro porque en catalán Piedra es Pedra claro con lo cual Pedri ya es la Piedra bueno ¿qué pasa Mario? ¿qué tal Dani? ¿qué pasa familia Costegir? bienvenido a otro podcast de mierda en el que vamos a desvariar una vez más y esta vez vuelven las noticias tengo al gato picando en la puerta pesado ábrele coño que lo he invitado más es el mitad estrella ábrele ven por culo se queda ahí los gatos odian las puertas cerradas sí sí es horrible pero aquí la abierta entra sí y sale y ya está y sale vale pero tiene que estar abierta exacto pesado tío hace poco de pidear a ver qué haces y ya está ¿cómo estamos? bien muy bien encantado listos ¿alguna rota pendiente? esas noticias hoy es día 21 en teoría ¿no? ¿cuándo te vas tú Mario? ¿el 24? no 24 no puede ser no hoy no estoy a 21 ¿no? hoy es 15 bueno hoy es día 21 entre comillas no es 15 claro ah vale vale sí sí es 21 es verdad es verdad claro yo me voy de aquí tres días hostia me voy el 24 sí el sábado madre oye es bien joder tengo que ir al perro a la puerta y lo he escuchado también otro pesado ¿no? los míos en cualquier momento se pondrán a ladrar porque pasará alguien por la puerta y ya está bueno si el gato aparecerá por aquí dime algo pesado dime algo con amor digo amorfa amor pues ha habido noticias chicos esta semana bueno hay que decir que esto está grabado el día 15 entonces por lo tanto quizá han salido cosas que no tenemos pero lo más reciente ahora lo enseñaremos que ha habido noticias buenas otras no tan buenas y otras directamente bastante malas la verdad así que dejadme un segundo que lo arregle esto se ríen estos tío esto no es serio esto no es serio desvaría esto no es serio es que no puedo con esta foto es que es brutal oye 20 por 5 euros tío esos chollos que encuentra Dani tío está ahí en Skyrim un Tames con el Skycoaster con el Lyre con el Love de un Tame la no es el nombre ahora de la la Freefall y es el Cóndor creo o es el Cóndor parece Cóndor ah bueno no lo sé pues tío yo una cosa esta es igual debería buscarme porque siempre cuando viajamos vamos con la maleta que no cabe nada y no voy a comprar una sudadera porque la tengo que llevar puesta si es verano es en plan no imposible entonces porque claro yo ahora tengo que meterme algo debajo porque si no con una camiseta y ya paso frío y siempre lo pienso digo no tengo ninguna sudadera para poder hacer los podcast de invierno pero claro estaremos en las mismas si me compro una siempre con la misma ¿no? claro tengo dos tengo la que me compré en Fenix en Canubel que es asquerosa tío la textura es malísima han salido pelotillas pero para aburrir wow horrible esa suave y esta que me costó 5 euros en un winter tío pues algo así me tenía que buscar yo tengo la de Colosos también es verdad tengo la de Colosos que esa sí que es buena es calidad buena por cierto ya off topic probasteis la space shot de Wally B. Holland sí que a mí me pareció muy buena no estuvo mal yo ahora cuando estuve no la hice pues a mí me gustó me gustó mucho me impresionó de hecho además el cambio rasante es muy bueno sí es que yo no me acuerdo si la tengo porque la otra vez que estuve hace tantos años y ahora no me acuerdo pero en esta que fuimos no sé si estaba cerrada o está cerrada pasamos de ella pero no además es muy chula porque hay un coche arriba apuntando al cielo es muy chula no, no a mí me gustó mucho no sé es de las mejores que he probado la peor es la de la Warner ¿sí? sí, eso es horrible tío eso es un ascensor hostia ¿peor que las de Ferrari Land? yo diría que sí ¿qué dices? yo diría que sí ¿no la has probado la de la Venganza del Enigma? sí por eso no me parece tan mala como las de Ferrari Land no es que sea mala pero va muy lento o al menos yo la última vez que la probé iba muy lento o sea subía que parecía un ascensor o sea era subía y hay peores ahora no me viene la cabeza pero me acuerdo de una que era un ascensor pero tal cual literal ¿no? igual era un ascensor bueno hablando del 20 ¿ves? mira una sudadera de los Gravity le de los Gravity me flipa el Merchant de los Gravity mola porque como es la gravedad invertida en realidad la cremallera está por mitad de la capucha en vez de ser por aquí está por aquí hostia 20 euros vaya mierda como la coaster que va tío los Gravity es buenísima más tengo que volver a probar esa tampoco no me vale la primera vez que fui igual que un Tame no cuenta con lo cual no cuenta y ahora cuando fuimos estaba cerrada pues no sé a mí me encanta el año que viene de Wallaby de Wallaby con el top 3 yo creo que es un Tame primera segunda los Gravity tercera Golaiath tal cual yo creo que Golaiath o sea está claramente por encima de los Gravity pero hasta que no la pruebe otra vez muy aburridota por mí Golaiath que ya se te lo ha dicho me aburrió que lo flipas un poco sí vale chicos pues vamos a empezar que si no nos tiramos aquí hasta las tantas desvariando por cierto una corrección Xavi Airtime va junto y la S Sajón va detrás de Park voy 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 tranquilo Xavi no eres el único yo también hago faltas el toro gráfica podcast que bueno yo creo que deberíamos empezar a recuperar el nombre original que era Airtime Video Podcast que es mucho más fácil de decir que no Airtime Parks Podcast que te grabas si luego decimos Airtime al final Airtime Parks Podcast hay un montón de podcast que se llaman así pero bueno yo creo que no en español pero un video podcast que al final es lo que hacemos que nos colgamos en YouTube sobre todo y cuando lo hacemos en Spotify también metemos el video solo el resto de plataformas en las que se cuelga está oye por cierto Dani nos falta uno por colgar no no hay otro antiguo el de Hyperia 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 está por colgar en Spotify ¿no está subido? no yo no lo he escuchado porque no está subido siempre se me olvidan voy corriendo siempre se me olvidan bueno ya está hechos los repasillos de lo que hay que hacer Airtime Video Podcast mola mucho más es más fácil además pues Airtime Video Podcast ya está es verdad no está bueno bueno pues bueno le doy le doy le doy cada vez variamos más sí sí nueve minutos y medio ya a ver primero de todo cosas bueno que lo he comentado perdón Chari hasta cuatro hasta cuatro horas cuarenta aún queda eso es verdad eso es verdad ese podcast es maravilloso desvariar nueve minutos no es nada y lo vi y dije madre mía la pereza que me da este podcast y lo empecé y no acabé o sea no pude no pude no acabarlo lo acabé el mismo día es buenísimo es buenísimo ese podcast y adelantamos que va a haber parte dos sí sí ¿no? espero que pronto está en la cocina ya la parte dos qué bueno vale pues nada no iba a decir a ver si nos superamos no lo creo uff a ver empezamos antes de verdad eso es un peligro las costes de Malta y esas cosas ¿no? venga va vale pues uy que he quitado traigo las novedades a día de hoy hasta día 15 de febrero lo que he comentado a Marius y a Dani que no he traído novedades como The Voltron o Hyperia o Epic Universe porque cada dos por tres están sacando nuevas fotos realmente está avanzando la cosa mucho y salen cosas nuevas pero bueno es que cuando saque ese podcast o sea este podcast que como veis ahora es estamos a 15 de febrero pero saldrá el 21 de febrero habrán cosas seguro nuevas de Voltron que habrán enseñado que si un nuevo vídeo que si una nueva VR o si un nuevo que si la cinta al lado de la estación para que te subas corriendo yo creo que algún día poner algo aunque salgan más cosas o un día que grabemos justo antes de publicar o a saco metemos todo un día cosas de Voltron como queráis y enseñamos la VR eso también estaría guay eso es brutal lo que pasa es que habría que poner un móvil ahí metido bueno lo contamos lo contamos para quien quiera entrar y que lo vean y que la hagan ellos desde la web quizás bueno habría que mirarlo mejor no sé hay que mirarlo ¿qué otra cosa? por ejemplo yo de Dance Macabre o Efteling estaría comentando noticias cada dos días o sea estaría solo de Efteling haría uno solo de Efteling porque cada día salen renders salen que se han puesto una figura nueva en Dance Macabre que si ahora sacan no sé qué entonces me vuelvo loco entonces vamos a intentar enseñar cosas que no habéis visto o cosas que son necesarias y bueno eso es lo que voy a intentar concentrarme ¿no? y la primera noticia que lamentablemente bueno es que es lo impayo tío me va a costar esto bueno pues como sabéis hubo un accidente en Tomahawk este pasado domingo voy a decir la fecha correcta no quiero liarla domingo 11 de febrero hubo un accidente en Tomahawk debido a las causas del viento se cayó un tronco unos 100 metros antes de llegar a la estación y bueno pues pasó el tren por el medio y hubo pues eso un montón de heridos 12 heridos y dos que están críticos y están en el hospital aún de hecho uno salió y ahora lo han tenido que volver a ingresar porque se ve que no se ha recuperado porque tiene una fractura en la vértebra o algo así es algo bastante heavy lo que quiero destacar de esto más que el accidente como tal que también es una putada pero sobre todo lo que pasó las primeras horas no sé si estuvisteis pendientes pero hubo un grado de desinformación aquí en España en general en Tarragona fue increíble o sea yo no he visto nada igual para sacar la primera noticia sacaban lo primero que les llegaba al periodista o al periódico y lo sacaban tal cual por ejemplo se dijo de hecho hubo varias horas que pensaban que el tren había descarrilado cuando era bueno ya hubiese el tren hubo varias noticias que estaban mal y se decían mal o los heridos estaban variando cada dos por tres que si había 10 heridos que si 12 heridos que si dos críticos que si no sé qué entonces no sé me parece increíble que con un tema tan serio y tan grave se puede llegar a desinformar no sé qué opináis vosotros de esto pero pero eso es culpa del parque el parque tiene que dar un parte oficial y ahí se acaban las especulaciones y las tonterías pero bueno ahí es donde iba la bueno otra cosa que quería comentar el parque sacó un comunicado pero se ve que está haciendo las cosas fatal yo no tengo ni idea la verdad no me quiero meter en un aprieto de quién tiene la culpa o quién no yo para mí la culpa es del parque obviamente eso es mi opinión la culpa es del parque que si el árbol estaba caído de antes que si el árbol se cayó mientras estaba durante la raid que si no sé qué da igual es culpa del parque está en el parque la gente se ha ido a pasar bien y el que se ha hecho daño no tiene culpa de nada así de claro de quién es la culpa del parque yo creo que se puede llegar a matizar es decir si el árbol ha caído por un mal mantenimiento si el árbol ya estaba caído o sea hay muchas posibilidades en las que la culpabilidad es evidente pero si existe una sola posibilidad en la que las rachas de viento no eran suficientes como parar esa atracción en concreto se hizo una revisión se lanzaron trenes no había caído el árbol y el árbol cayó pocos segundos antes de que pasara el tren en una racha desafortunada más alta del resto de rachas que estaban sucediendo ese día que no obligaban a parar la atracción si ese supuesto existe entonces ahí no hay una culpabilidad lo que sí hay una responsabilidad es decir tú tienes es un es un es un un entorno privado en el que dentro de tus instalaciones hay un accidente grave con heridos que necesitan una asistencia y una atención y por lo tanto yo creo que la responsabilidad no la puedes eludir y yo que sé ahí podríamos entrar en si la comunicación el tono y lo demás es adecuado o no es adecuado pero la responsabilidad es evidente que es suya exacto no sé si Dani quieres comentar algo no habéis dicho todo la verdad no la pura verdad esperemos que los que hayan sufrido daño desde aquí pues que no sea nada grave y que que haya quedado un susto es lo único ya está sí yo creo o sea es un poco vergonzoso tío susto es evidente que ya no porque hay ingresados y ha habido gente en estado crítico con lo cual pues ya no es un susto va mucho más allá pero aquí no vaya a mayores en plan que haya fallecidos y cosas de estas o problemas graves en un futuro lo que quiere decir ya ya sí es un problema por la aventura se ha concomunicado al cabo de dos o tres horas pero para mí no es suficiente ahora veremos bueno el otro caso extremo del otro accidente que ha habido que ha sido con Lisberg que ha estado el director del parque dándole declaraciones cada dos por tres y eso es lo que para mí debería haber hecho el director de por aventura o el responsable de yo que sé de comunicación quien sea pero que salga a dar unas palabras una rueda de prensa algo no puede ser que lo único que se saque es un comunicado en Twitter y en Instagram y ahí se quede la cosa no sé me parece un poco vergonzoso y bueno que también que estaban diciendo que les hacían cobrar la entrada a los periodistas y tal es que ha habido una movida pero bueno la transparencia de PortAventura está claro que no está en sus mejores momentos en general PortAventura no está en sus mejores momentos es así lamentablemente que puede haber sido una casualidad el accidente porque podría estar en sus mejores momentos y suceder accidentes pasan en todo lo que se mueve y tiene una inercia es factible que tenga un accidente pero quizá no es casualidad que en los peores momentos del parque en general suceda esto esto como opinión y ya me podéis cancelar y lo que queráis yo creo que esto no es una casualidad yo creo que ese árbol estaba o sea debería ser podado debería haberse no sé si el árbol estaba antes o no del ciclo sinceramente Chavi yo creo que eso es opinar sin saber es decir te falta información para dar eso tú puedes pensar que lo más probable sea eso eso es una para mí me has acercado pero no digo yo creo que es así porque te falta información no pero cuando veo que todo está tan mal mantenido incluso la vegetación en muchos sitios veo que que es posible claro que te hagan pensar eso bueno sí pero nunca sabes nunca sabes porque nunca sabes estar mal mantenido sucio también veníamos de sequía y por lo tanto eso agrava aún mucho la situación de la vegetación y tal pero a lo mejor lo que es el mantenimiento a nivel de seguridad puede no estar afectado por eso es decir yo creo que falta información para tener una opinión formada sobre ello sí sí bueno en el comunicado ya lo dicen ellos que no no es problema suyo así que bueno veremos a ver qué pasa seguramente les caiga una demanda y ya se verán los juzgados lo que ha pasado no creo que lleguen a los juzgados pero bueno lo arreglarán habrá algún arreglo seguramente pero bueno no sé es lo que digo al final es lo que sea culpa o no la responsabilidad suya por lo tanto si tienen que hacer cargo ya está nada más es como cuando te dejan un niño a tu cargo tú eres el responsable de lo que haga aunque es que se ha tirado por el balcón bueno pues tenías que haber estado ahí vigilándole sabes o ha pasado cualquier cosa el responsable eres tú no sé a qué significa que seas culpable en el punto de lo que hayas hecho o no hayas hecho puede serlo pero responsable seguro y por lo tanto te haces cargo totalmente bueno y vamos a la otra noticia que ha pasado también un incendio en Lisberg el parque acuático nuevo que estaban construyendo no voy a meter las tristes y luego acabaremos bien no os preocupéis no os preocupéis porque esto es un drama 12 de febrero este pasado 12 de febrero de hecho voy a poner el vídeo porque es bastante espectacular la explosión que hay es súper triste bueno a mí me parece súper triste si te fijas en el vídeo ahora está en bucle cómo baja la luz del del tobogán que se ve como que tenía algún tipo de leds o algo así y es súper triste ver cómo se va a la mierda como yo son lo de los leds no fíjate son las leds aquí sí lo veis se ilumina una luz verde fíjate ¿ves? ah sí me di cuenta dije ostras pero pero eso no son leds eso es lo que el efecto que tienen los los toboganes eso es porque hay luz por dentro el fuego es el fuego claro ah puede ser cuando vas a ir de los toboganes tienes ese efecto de luz que al final no hay leds es un efecto de puede ser puede ser que sea más como se llama esto opaca o menos y ahí es translúcida y pasa la luz pero estás viendo el fuego interior sí sí pues era eso no 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 me había fijado es una bola de fuego pasando por ahí es es una putada porque esto ha costado casi 200 millones que recordar que ha sido tío bueno el director de Lisbeth ha salido y diciendo que en las finanzas es lo último y lo que importa ahora son los 12 heridos que hay y el desaparecido que hay una persona desaparecida y que no han encontrado y no pueden entrar en el edificio porque están ruinas y ya está la persona desaparecida además ayer el fuego si no recuerdo mal el fuego volvió a iniciarse y y se ve que no pueden apagarlo por un tema de problemas de que se puede derrumbar el edificio entonces tienen un un problema gordo se va a derrumbar ya no sé porque si va quemando se acabará derrumbando seguramente claro pero si hay una persona desaparecida no sé no sé no sé cuáles son los protocolos no tengo ni idea de nada pero un problema gordo fíjate como se levanta la nave de al lado de la izquierda no me había fijado yo he visto una vez en el vídeo solo sí una locura tío es que se mueve la estructura entera básicamente sí sí de todas formas creo que el vídeo es bastante explícito por todos los gases de los como se llaman las resinas y lo demás que deben utilizar es por seguramente esa explosión se propaga por dentro de los toboganes y en algunos momentos es cuando sale la explosión hacia afuera pero vamos lo raro porque ha pasado en Suecia porque si no aquí hablarían de conspiración y de atentado contra los toboganes porque se ven las detonaciones y lo han hecho a posta ¿sabes? para tirarlo al suelo a ver han aprendido bien de lo papá hay que decirlo en fin sí bueno ya está ya acabo ya acabo lo iban a inaugurar este año tío es una putada es una putada para el parqué porque joder era la gran expansión y uff es un duro golpe es un duro golpe a ver cómo se recuperan pero bueno yo entiendo que lo primero es ver que el que ha desaparecido pues que lo encuentren sea como sea y ya está y luego ya se mirará el tema de finanzas lo que haga falta al final que todo el mundo esté bien vale pues vamos a ir poquito a poco remontando esto que va a costar y empezamos con Vela Verde porque bueno un parquete pequeñito y presentaron una novedad 30 de marzo 2024 como veis es una nueva zona que presentan que tiene no sé si se verá bien si no voy a intentar acercarlo sí se ve bien se ve bien ahí es mejor sí como veis la gran atracción ahora hablaremos de ella bájalo un poquito no no para abajo para abajo al revés bajar bajarla ahora sube un poquillo un poquillo un poquillo un poquillo ahí está sí bueno hay que bajar un poquito más vale no pasa nada es que sí todo exacto porque sobra imagen por abajo ahí está vale pensaba que querías ver algo en concreto digo no no soy toque y quería que quedara bien encuadrado porque por aquí abajo no se ve pero creo que es que aquí los que habéis estado en Vela Verde lo sabréis pero había un crédit 2022 cerró de ahora la voy a liar creo que era de Cierre y ahora será Zamperla sí creo que era de Cierre y ahora será Zamperla es un crédit infantil y cerró en 2022 y ahora abren este nuevo en 2024 era el de Marijones no lo sé sí no lo sé y el y esta yo estuve creo que un mes o dos meses antes de que cerraran ah pues mira lo pillaste me puedas contar los dos crédits era el crédit era Keberban se llamaba sí bueno perdón un tibole y de Cierre era sí era una mariquita sí sí eso es sí es que creo que hay otra mariquita que se llama Marijonen o ahí se llamaba Marijonen y porque no bueno no sé da igual es ese vale y el nuevo está tematizado si no me equivoco en coches o sea que está muy guay sí como veis también han traído un mini flum de estos así como las canoas del poraventura chiquitito y la atracción grande que son unos rápidos de Intamin que como vemos han avanzado un montón la ingeniería en los rápidos de Intamin joder se ven una pasada no sé es que más que rápido son tobogán ¿no? son unos rápidos si te fijas en las barcas sí se los presentan como rápidos sí sí ya ya pero yo no veo rápido solo veo un tobogán ya 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 bueno veremos a ver qué tal pero si si os fijáis en el recorrido la estación entiendo que será esto saldrá por aquí arriba con un lift hará sí es un lift bajará por las curvas estas acabará aquí en una zona como de splash luego subirá por el ascensor y llegará a esto ¿cómo se le llama en los toboganes? ni puta idea algo de wave seguro ni puta idea pues eso tiene una pinta espectacular esta nueva zona y ahora que me voy a ir a Bélgica lo tendrá en la de casa así que lo voy a visitar seguro 100% les digo una curiosidad o sea que Intamin vale hostia Dani no sería que tenías tantos contactos vale seguimos vale pues ¿qué ha puesto? ¿nova atracción en Alto Antawars? sí ¿esto no me entra yo? anda sí bueno como aquí en Poraventura pues hay mucho friki en Inglaterra que están mirando patentes y cosas así y no sé exactamente dónde sacan esta información tengo que ser honesto pero han sacado la información de que para una zona en concreto que es esta de Ripsaw Café bueno esta zona de aquí hay una propuesta de una nueva atracción y lo único que se sabe de esta nueva atracción es que tendrá la altura aproximada de 18 metros entonces como muy buenos frikis los entusiastas de Inglaterra pues han comenzado a especular y la que más tiene pinta que dicen que puede ser es este bicho de aquí que mide 18 metros también o sea tienen muchas ganas de meterse una topespina por el parque o es que mal estoy hablando estoy trabando ¿qué vas a decir meterse una topespina? estoy empurrándome la sí yo iba a decir eso yo iba a decir eso no sé por qué quiero una topespina la verdad Talocan a mí me gusta pero bueno sin más María es un topespin ya está es un topespin tematizado ya está claro al final pones Talocan pero habrá otro topespin que también medirá 18 metros que no tendrá efectos de juego ni toda la tematización y ya no será Talocan entonces lo vas a probar en los Emiratos lo vas a probar Marius en IMG hay uno de Thor que es igual que Talocan y dices o sea es un topespin sin tematización claro bueno a mí tal es que Talocan aunque tenga tematización el fuego no lo he visto nunca encendido cuando me he subido la verdad he ido dos veces a Fantasiarán y el fuego no me lo he encontrado no suele fallar no sé yo estoy esperando verlo tío porque tiene que emular y que dé calor ahí mientras está subido pero no sé ya digo a mí tampoco me entusiasma y vamos con una cosa ¿sabéis lo que es Cadbury World? es que quería sacar una noticia que os pillase tío que si no si voy a venga aquí ¿cómo queda un mago después de comer más gordito? digo ¿qué va a decir ahora? something sweet pues me encantaría deciros que esto es un parque pero no no es un parque es como una especie de museo de chocolates bueno museo tienda imaginaos un jersey park o sea como una fábrica de chocolate pero que en vez de las atracciones lo que tienen es museo de chocolate donde hacen pues catas y también hay alguna atracción como un simulador hay un cine eso lo tiene en el jersey park también sí ¿no? pero bueno en pequeña medida estos no tienen crédito por eso no sabíais lo que no 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 pero fuera de lo que es el parque tienen algo que se llama no se conoce sí el nombre y entonces ahí tienen una dark ride o dos algunos simuladores y luego tienen esto mismo tienen dark ride también y que no hicimos la hiciste en tu segunda visita a mario o tampoco la hice la hice sí sí es una dark ride que reproduce un poco bueno clásica reproduce un poco eso eso mismo es esto es esto parece una copia de la de Hershey Park sí hostia pues yo la vi y dije hostia me llama mucho la atención pues es lo mismo ahí tienes una especie de recorrido por la fábrica de como se construye todo y tal pues bueno es eso tiene buena pinta a mí cuando me o sea yo creo que no cuento dark rides como credits pero podría tranquilamente me llama la atención bastante también yo lo intenté pero es pereza es pereza puedes contar yo las tengo contadas me da pereza la verdad no quiero coleccionar más cosas no me da algo pero bueno eso que abrirá nueva dark ride igual que abrirán también en Turquía la nueva de Bob Esponja que ya comentamos en la en especial que hicimos de la Yapa así que sí tiene buena pinta las dark rides también que van a estrenar este año por Europa y luego esto reabre es que lo tengo que mirar o sea tío eres Varchinson Dani tío mierda se me está colgando el PC no no me lo puedo creer vale no no de momento se ve bien joder ya pero bueno la reinauguración vale sí no lo tengo colgado sí disculpad estamos hablando de París ¿no? sí Disneyland Hotel de París hace una reabertura que lo han bueno reformado por dentro un poco han cambiado algunas cosas lo han encarecido básicamente este es el hotel perdona este es el hotel que hay en la entrada ¿no? eso es sí el cinco estrellas el caro 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 por lo que estoy mirando 1200 euros una noche dos personas ¿what? sí 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 ¿sabes cuando tienes a un primo o un tío que dice voy a llevar a mi hija a Disneyland y voy a hacer que se sienta como una princesa y voy a dejarme lo que haga falta pues lo llevan a este hotel este es el hotel y se estará mínimo dos días sí y ahora os voy a enseñar fotos de las habitaciones que es lamentable o sea a mí no me gusta nada o sea me parece que bueno aquí aquí veis ya este es el salón pero como veis tematizado es bueno como un hotel cualquiera se parte es que claro dice las habitaciones no son nada veo esto digo joder 1200 euros parece hasta barato ahora para que hay tantas misas ¿no? ahora enseñaré las habitaciones este es como si fuera el bar del hotel y bueno a mí las cortinas molan sí pero bueno yo no lo he traído la verdad se me ha olvidado ponerlo pero estuve viendo el menú el menú que habían sacado nuevo con el restaurante y era un menú normal y corriente que lo único que traían de especial es que había menos comida de lo normal y que era el doble de cara bueno pasa que ahora han añadido una cosa una exclusividad que antes creo que no se podía hacer que ahora la gente que se puede tanto que no está enojado a ningún hotel o no lo ha jugado a algún hotel de disney pueden pagar un suplemento y pueden comer en el propio disneyland creo que el suplemento creo que son 100 el adulto quiero recordar y 55 los niños lo recordar en el disneyland que es decir en este hotel en el hotel eso es en la zona del buffet que hay algunos personajes y tal o sea que tienes que pagar un suplemento para comer eso es tanto tanto si estás en un hotel o eres visitante del propio disneyland pero yo pensaba que podías comer un restaurante aunque sea de un hotel yo pensaba que podías comer no gratis pero pagando la cena tienes que pagar un suplemento no pero a ver los del hotel los del hotel disneyland no tendrán incluido es los de fuera del hotel disneyland los de fuera del hotel en cualquiera de los otros o visitante normal que vaya al propio parque se reserva por la aplicación los suplementos suelen ser bastante caros y os lo digo por experiencia porque me cogí media pensión y tuve que ir a comer una vez bueno quise ir a comer al restaurante este de princesas que hay en medio del parque que no sé ni por qué ¿cómo se llama? sí pavillón o no sé qué sí y me costaba creo que eran 60 euros más por persona como suplemento sí y tenía media pensión o sea sí bueno son cosas que hacen para eso muy especiales para que quieres llevar a tu hija y quieres que se vista como princesa y que reúna firmas de princesas y se pasan un montón de hecho aquí se hizo meme con los influencers de Francia porque vieron en la lista del restaurante que la Coca-Cola valía 9 euros y se hizo meme diciendo bueno es que una Coca-Cola 9 euros es que parece esta es una discoteca muy loco y ahora os enseño más fotos que estoy enseñando todo el rato la misma este es el el centro la lobby pero bueno como estáis viendo bueno al menos a mí no me parece algo que digas tú wow es espectacular hombre seguramente seguro que sí pero que tampoco no sé me parece una tematización muy es que no sé cómo decirlo muy normal no le veo nada especial o sea cuando digo no veo nada especial esto sí mola sí está guay pero no sé estas son suites y esta está tematizada en Frozen y esta suite es la que vale 1200 o porque habrá precios no todo será 1200 yo es que ahora no sé exactamente cuál es la que vale pero yo creo que mínimo es 1200 yo lo que miré es un desde hostia o sea que a lo mejor esta suite vale 4000 claro bueno no sé tanto eso no no hombre no tanto no creo pero entiendo que por el curro más o menos calcular que dos o tres noches están mínimo por los 3000 4000 dos o tres noches pero en la suite o en las habitaciones normales en general más o menos es que yo creo que no hay mucha diferencia debe ser mucho más cara no hay mucha diferencia claro yo creo que no hay habitaciones normales en este hotel bueno me da esa impresión no lo sé seguro pero a mí me da la sensación de que tú vas aquí es como el hotel de Efteling que tiene habitaciones que son especializadas voy a mirarlo ¿queréis que lo miremos en directo? es que lo estaba pensando venga entran Disneyland París Disneyland París espero que no se vea ninguna historia al raro uy esa ya no se quede Disney porno una arriba una X a ver que sale vuelve a poner vuelve a poner una X a ver que sale una X a ver que pone escribe Portugal en el buscador ¿por qué Portugal? porque escribes P-O-R y entonces ya ah vale vale ¿qué fechas cogemos? vamos a considerar que somos un español medio ¿no? que vamos tenemos vacaciones en verano vale pues venga el 25 de junio ¿a qué día? junio junio ah de junio sí puede ser ¿no? o no no cuenta junio sí del 25 al 27 no vamos a mirar una noche así sabemos el precio de una noche vale ¿dos huéspedes? o queréis ir con niños? no 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 niños no niños no niños no niños no 1.156 es el test por lo que yo veo aquí seleccionar vamos a ver selecciona a ver si nos da para escoger mira habitación superior 1.156 habitación superior 1.156 habitación superior con terraza 1.240 habitación superior con terraza 1.240 mira aquí las deluxe 1.500 claro el problema es que son habitaciones de cuatro si os fijáis eso pasa en casi todos los parques la manera manera o sea la mejor manera de aprovechar el precio es ir cuatro pero bueno son precios de cuatro en verdad no creo que te suba pon cuatro personas a ver si te estás pagando habitación o también tienes un pequeño suplemento por persona no pagas tu cuatro adultos por persona lo he puesto a modificar y no sé dónde me ha llevado pero no te va a costar el doble no, no, no llega no llega 1.500 desde 1.500 bueno hagamos un poquito más 300 y pico por persona pero ahí por lo menos aprovechas toda la habitación sí, eso sí 300 y pico por persona por noche pero no cierres no cierres porque no hemos visto la suite todavía esa suite está en la habitación deluxe pero supongo que están reservadas ya si no está porque solo hay estas dos claro, eso no es eso no es lo que hemos visto antes eso no son suites pero supongo que estas fechas estarán reservadas ya puede ser pues vamos a buscar una fecha es que ahora tengo interés por saber esa suite que me molaba que cuánto vale claro, vamos a buscar más para tarde más para octubre o septiembre que seguramente serán fechas tiene mi cumpleaños venga, 6 de noviembre 6 de noviembre 6 de noviembre 6 de noviembre voy a ir ahí a ver quiénes quiénes 3 se vienen conmigo que yo pago mira, más barato 1119 cada uno es temporada alta en septiembre que solamente te pille lloviendo todos los días ahí en noviembre perdón en si no puede ir seguramente es igual me quedé en el hotel que está de güey ¿a quién quiere Disney? no sale a ver y tira para atrás un momento porque esto es un timo entonces que no nos engañen que nos digan la verdad más abajo más abajo que no carga ¿qué queréis que ponga otras fechas o algo? no, no, no me ha parecido ver que a lo mejor abajo había otra cosa de los villas aquí este es el de Marvel con otros hoteles vale, vale, vale claro, en ese hotel en teoría esa foto no existe entonces nos están engañando uf o es una suite y pero 33 ¿eh? Club 33 ¿qué es eso del Club 33? ah, no, no sabes lo que es lo del Club 33 es un club que hay de de Disney super top que van que vale el pase anual 30.000 euros al año y es para gente bueno, políticos y solo tienen y ahí bueno, lo veis si vais a los parques Disney tenéis que fijaros que en las puertas hay veces que tienen un número 33 que es para la gente de ese club o algo super top de lo top de lo top pero no creo que sea o sea, no es el caso es decir, que si no encuentro un baño ya sé dónde mirar, ¿no? exacto vale borra eso, ¿eh? que eso es muy verde joder la velia a ver aquí bueno, os enseño más habitaciones joder, pues todas estas no estaban, tío he visto estas dos y hay otra más que he visto que no la he traído pero que es de la Bella y la Bestia donde está el vestido de la Bella y la Bestia es que a lo mejor están reformas aún están haciendo estas habitaciones ya no están está abierto entero pues entonces están reservadas todo el año estas ya no lo sé pero habría por lo menos debería salir ¿no? la opción es decir busca esta habitación busca las fechas disponibles pues si tienes que ir en plan a voleo a ver hoy no hoy mañana tampoco eso sí que es un switch esto sí que tienen esta habitación y luego tienen otra habitación claro bueno, a lo mejor es que las habitaciones normales tú piensas que son cinco estrellas es que ahí se veían las fotos seguramente sea por eso no lo sé la verdad es que la verdad no me llama nada mira que me gusta Disney pero cuando veo que es tan excesivamente caro es que me parece que es una estafa para niños ricos más que otra cosa la verdad y cuando tengo esa sensación ya de que me están timando desde un primer momento ya hazte del Club 33 y cambiarás de opinión me dejas 30.000 euros Marius y aquí otra buena noticia la habéis visto hoy por el Telegram que le ha pasado a Adrián nuevo credit en España Gwen porque está en dos idiomas Gwen está fan y le dan a Pepa el elefante no entiendo nada no entiendo nada ha puesto un meme no me he dado cuenta no cada vez que empiezas algo hay un meme Dani tío que lo tengo ahí el Bar Simpsons siempre te voy a hacer apuntar la pizarra dale dale pues esto no hay fecha confirmada al menos no lo he encontrado pero en la estación de esquí de Panticosa van a abrir un nuevo credit y por lo que dicen según ellos es el más largo de Europa pero si es más largo que el de Tobotrunk que son 6 kilómetros de longitud por lo tanto es más largo que el de Tobotrunk es el más largo del mundo correcto o sea que han perdido el marketing el marketing que yo he visto hoy era lamentable sí un poquito pues eso pero se ve que el problema que están teniendo por lo que he leído que en la estación de esquí de Panticosa se ve que están teniendo problemas de que cada año hay menos nieve y están teniendo problemas bueno de que no pueden abrir las estaciones de esquí para sacar suficiente beneficio y por lo tanto tienen que sacar otras opciones y esta es la que han visto que tiene más tirada al menos lo han visto con el Tobotrunk en Andorra y ahora pues van a hacer su propio teniendo en cuenta que hay casi 400 instaladas por el mundo van un poco tarde pero vale es darse cuenta me refiero porque claro esto lo abre todo el año pero bien bien por nosotros que contamos créditos encantado y además esto es súper divertido y son 6 kilómetros esto será la hostia no sé por qué había leído yo 5 y medio es ahora que veo 6 bueno da igual que superará los 5,3 del Tobotrunk es lo que pone y desnivel de 700 metros y qué es lo que iba a comentar y ahora bueno sí que estará por delante del Tobotrunk ¿no? seguramente ahí del Tobotrunk digo de Taron ¿quién fue el otro día que enseñó el ranking y tenía el Tobotrunk por delante de Taron? alguno de los del Tobotrunk hay agri bueno pues seguimos eso siempre mola ¿Eso fue a lesión? sí ok este el título corregidme quiero que me corrijáis porque la verdad es que no estoy seguro porque he leído Retrack de RMC y me he quedado un poco no puede ser que sea de RMC entonces lo que he visto que las vías sí que son de RMC ¿no? es que es un Retrack es el Retrack 208 de RMC el Retrack 208 de RMC ¿qué quiere decir eso? exactamente pues es el nombre comercial que tiene el acero que construyen que lo miden exactamente con el recorrido y lo fabrican con la curvatura exacta que tiene según lo que han medido en in situ para hacer el Retrack sustituyendo a las vías que había lo que no sé si es 100% el recorrido o solo algunos cachos pero como sea al 100% ojo con T-Express ¿eh? claro esta es la cosa también esta es la otra pregunta ¿os gusta que se haga esto? también me encanta sí hombre la primera si va a salir bien el toro va detrás Valder va detrás Colossus va detrás claro pero ya deja de ser una Budi ¿no? es una híbrida sí claro será una híbrida como una topper de RMC mi problema es que a mí no me encantan las Budis la verdad cuando tracatea mucho no me gustan las Budis claro pero entonces lo que mola de las Budis es eso ¿no? entiendo que tracatee que sientas que vas desbocado que vas a salirte de la vía sin embargo si la conviertes a cero ya no tienes eso ¿no? pero es como siempre el traqueteo en cuanto pasa a ser molesto entonces no gusta y eso pasa con muchísimas Budis pero hay Budis que traquetean y no son excesivamente molestas Balderdash por ejemplo es una Budi que traquetea un montón va desbocada y te da esa sensación de ir loca sin que duela y no sé Mammoth por ejemplo traquetea relativamente poco pero traquetea un poco es madera ¿sabes? entonces bueno eso está bien Budan también tiene un traqueteo que no es desagradable va desbocada Troy lo mismo Troy quizá un poco más Troy está al límite de es verdad que lo probaste ahora Mario ¿no? ¿eh? ¿qué decías Dani? no que es GCI Troy al final se nota que es suavidad al final suavidad hay un laurel ligero pero hostia bueno Troy traquetea bastante Budan también pero no tanto pero también pero es esa sensación de las Budis que yo puedo entender que hay gente que no le guste porque al final estás pero bueno es esa sensación de ir desbocado y de estás descarrilando en una abadoneta que se va exacto claro lo que yo quiero decir lo que mi reflexión era que al final a la gente que le gustan las Budis que a mí me gustan pero no soy gran fan pero entiendo que lo que le gusta es eso entonces si a T-Express que es la más alta del mundo junto con Wildfire si no me equivoco le meten esto le cambian todo el track es que te cargas la Budi bueno y habrá que verlo sí hombre la Stopper también traquetea bueno no mucho la Stopper de Hermes no bueno traqueteaba y traquetea las partes donde no han hecho a Ivoxtrac yo la haría totalmente a Ivoxtrac lo tengo clarísimo pero bueno o sea para mí sin duda eso veremos que tal porque al final solo hacen cambio de vía por eso van a hacer mediciones exactas de lo que es el recorrido para hacer la fabricación ya de todos los raíles que encajen perfectamente pero el recorrido de T-Express en la primera parte es un poco interesante pero enseguida se mete en el en el en balder ¿sabes? en hacer ta 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 y entonces bueno le falta un poquillo si tocara el recorrido ya también pues bueno ya sería casi una reconversión ¿no? ya sería Robin con eso seguro que mejora vale pues entonces guay o sea yo lo prefiero yo totalmente o sea yo esta bajada la veo así de suave y esto tiene que ser fino vamos tiene que ser la hostia que los airtimes de T-Express prometen un montón yo creo que son incluso más agresivos que el toro y si no por ahí deben andar como todo como está en Corea del Sur pues no se habla ya está y claro el traqueteo yo siempre lo digo el traqueteo de las maderas tiene que frenar el tren sobre todo cuando traquetean que notas que traquetea un montón es decir el toro yo lo que siempre digo yo no puedo haber probado el mismo toro que la gente que le ha flipado el toro porque llega muerta al final y le falta seguro fuerza pero por el exceso de vibraciones que tiene sobre todo en el tramo donde ya repararon que ahí va o sea duele se hace muy molesto y eso tiene que perjudicar a la inercia entonces claro como perjudica la inercia pierdes velocidad y no es lo mismo le pones las vías así aparte de que desaparece el traqueteo aunque igual no del todo depende de la estructura pero bueno desaparece bastante y luego no pierdes inercia con lo cual hostias recuperas unos airtimes no no bestiales totalmente si si no no yo ya digo que lo prefiero pero es que a mi las budis tampoco me entusiasman mucho la verdad pero bueno oye pues mira a mi no había caído porque claro era aquello que decías hostia cargarte el toro para reconvertirlo en un iVox Track o hacer una reconversión como con muchas budis no lo veía pero oye cambiarle esto simplemente el mismo recorrido en el caso del toro ojo eh entonces ya el toro igual si se pone en una posición donde la han puesto la mayoría de la gente hay un toro el toro que era antes básicamente entonces tendrán que meterle un trimo o algo quizá porque a lo mejor si que se va a la mierda no no creo no creo no bueno seguimos catapult false os acordáis hace un tiempo que salió esto es tal cual un flum un flum que tenía lanzamiento si si también pues ya va a abrir segundo lo sabemos porque porque que pasa nada 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 vale 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 porque somos mulitos mira a mi me mola esto que pasas la colina y cuando pasa el tren puede mojar al tren que pasa por debajo si lo coordinan bien se moja como el tutuki es un splash fijo exacto que bueno que si lo dejan aleatorio os ha pillado ¿no? supongo alguna vez el splash del tutuki si cuando te da y Dani iba a ser cagón nosotros es que te empapa te empapa que flipas si te da bien si si pues el 2 de marzo abre en Sea World San Antonio esta este flum si si que guay habrá que probarlo habrá que ir algún día 2 de marzo no sabía que era para 2 de marzo si sabía que era para este año pero no para 2 de marzo era para el año pasado lo que pasa es que se retrasó y ahora ya le han puesto fecha yo pensaba no sé por qué era el 5 de marzo pero bueno para marzo de hecho he visto testing de junio del año pasado o sea que llevan un tiempo no sé que se ve que ha pasado esperemos esperemos que no falle mucho ya ya los prototipos de Instagram no esperes no oye ¿cuál es la mochila? es la de Morgan ¿no? sí Steel Hill estílame la polla hostia es Bar Simpson es Bar Simpson no le chiquéis el fútbol vale pues seguimos Aquascope a ver ¿qué ha sacado? Samba 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 joder que malo este mal tío te lo juro te va a matar tío esto es en Francia sí Aquascope de Futurescope este julio abre nuevo parque mira no tío Nacho venga dale dale ya no te molesta más ya no te molesta más ya está esta es la última esta es la última ya está ya acabó llevamos 500 minutos pues esto nuevo parque acuático en Futurescope abrirá este julio así que lamentablemente el de Lisberg no lo tendremos pero bueno sabemos que este abrirá y lo tenemos cerquita que está guay cuidado que esa torre se parece a la de Lisberg que se alejen que se alejen con el mechero que no fumen cerca por si acaso pues ya está no sé si queréis comentar algo no yo no he visto no he visto absolutamente nada de este parque acuático lo pasa que el render de la izquierda me mola es un parque como un spa sí un poco spa pero bueno sí vale es un parque para Futurescope tío porque para mí es un parque que se estaba quedando un poco cojo en cuanto a oferta ahí en la zona de Francia y oye nos llama o qué Futurescope a vosotros sí a mí me llama es el tema del futuro y tal dicen que Objective Mars está muy bien pero bueno a mí sobre todo me gusta porque tiene un simulador de huracanes y entonces eso no sé si son huracanes o tornados ahora no me acuerdo pero bueno huracanes creo que es huracanes huracanes yo no sé ni explicarte la diferencia creo que me lo has explicado varias veces ya y aún no me la sé hostia pues es bastante bastante bestia no un huracán es más bestia que un tornado un tornado entiendo que es solo el el embudo el embudo sí un tornado dura minutos y es asociado a una tormenta normal una super célula pero una tormenta de verano y el huracán no tiene una extensión que te cagas y ahí donde impacta durante horas tela 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 a mí no me llama este parque la verdad no mucho no sé no sabría deciros el porqué quizá porque no he visto suficiente y no me he spoileado suficiente podría decir que no está mal no está mal bueno es lo que la gente de aquí de España que es GP y visita Disneyland y Futurescope ¿no? la mayoría de veces de hecho yo no he ido porque cae mal o sea está en una zona como muy perdida ¿sabes? hay que ir tres horas de París si estás en París ¿sabes? porque si no tienes que ir a posta es como cae en medio de la nada bueno dirección no pero desde aquí como que te pida un poco de paso ¿no? te tienes que desviar un poco pero si vas a París depende depende por donde subas porque si vas por el centro por Clermont-Ferrin ya no allí vas directo y no pasas por ahí pero bueno si te desvías un poco o vas desde Toulouse y entonces pasas por la zona más oeste digamos ahí tienes la otra opción de subida si van desde Madrid y salen por Irún sí ahí sí pasan por casi por Futurescope pero bueno creo que también pasas cerca de Puy-du-Fu ¿no? Puy-du-Fu Francia no lo sé dónde está ubicado tío me suena que están relativamente cerca ya no están a 3 horas pero voy a buscarlo me llamo ese parque más el de Puy-du-Fu Francia que no Futurescope mal Mario no sé cuando cojones va a visitar a España cuando haya ido a Futurescope cuando tengan crédito cuando tengan crédito cuando tengan crédito no lo visitan a ver Futurescope así no me iba a entender esto Futurisma no pues dejo de compartir ya ¿vale? que yo no tengo más noticias ahora hay 10.000 noticias he descartado unas cuantas pero es que Dani pone algún meme ¿no? voy a pillaros siempre porque si no si os saco algo de Voltron ya sabéis me vais a saber explicar vosotros más a mí que yo pongo un meme pasa que de Voltron deberíamos poner una noticia cada día Mario que no has visto el meme yo me tiro un peo mi gato que estaba bajo la manta vale Poitiers no me acordaba esto está al lado de Poitiers y entonces yo digo indicaciones ¿cómo se hace aquí ahora esto? indicaciones bueno hasta que Mario se ha comprado un móvil ¿cómo llegar? ¿desde dónde hemos dicho? de Poitiers de Poitiers de Poitiers porque está en L'UPS hay un Walligator ahí también ¿no? están a una hora cuarenta pero sí están más o menos en la zona de hecho ¿no hay un Walligator por ahí? ¿sudo-west? no el sud-west está mucho más abajo mucho más abajo antes de llegar a Bordeaux y esto ya está prácticamente en la Bretaña estás llegando a Nantes en el de Pudufu y el otro está en Poitiers que está bueno más o menos camino a París pero ya os digo por el otro lado desde Barcelona desde luego no pasas por ahí ¿no te pillan? no, no tienes que desviarte como tres horas y algo a no ser bueno ya te digo pasas por Limoges entonces quizás sí pero aún así te desvías sí, sí hay que desviarse hay que ir a la Bretaña y entonces aprovechar y hacerse esos parques y ya está que bueno la Bretaña yo tengo ganas de hacerme una rutilla por ahí será momento de hacerse esos parques y ya que estás ves el Monte San Michael ya que estás hombre si voy a Bretaña claro Saint-Michel Saint-Michel que guay pues ya estaría no, entonces Xavi estaría tú mira, casi una hora 59 minutos y porque has contado lo de ¿el qué? lo de Intamin aquello de que Intamin y Ramperla y eso y ese hombre bueno Xavi igual que siempre gracias por tu aportación un placer chicos si queréis que traiga cosas de Voltron déjalo en comentarios por favor bueno puedo comentar yo ¿no? quiero cosas de Voltron ¿quieras? pues ya ya lo tienes el comentario cada día algo de Voltron cada día algo de Voltron pues entonces si tengo que sacar algo de Voltron sacaré algo de Dance Macabre porque yo también estoy muy jpeado pero podrías haber puesto Alpine Express Alpine Express esta se ha terminado el el track el track va a terminar lo mismo lo del track lo vi hace un rato o sea hace dos o tres días y hoy han sacado un vídeo que salían por 3D con un dron no sé qué lo mismo digo ostras claro con el dron que sobrevolaba la zona hoy y estaba muy bien eso eso se podía para la próxima para verano yo creo que sí no creo no eso ni de coña bueno bueno ahora que ver bueno pero no creo mayo no creo verano yo creo que sí sobre todo septiembre cuando vais vosotros seguro sí sí pues nada chicos vamos a cerrar esto por aquí sí igual que vosotros que ya lo han dicho ¿no? uno de junio al final abre ¿cómo? que va jodas tío no me jodas ya me han dado ganas de cagar tío bueno 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 ir haciéndoos a la idea no hombre no tío no 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 eso está abierto de la semana ¿cuándo abre Europa Park la nueva temporada? en marzo en marzo finales de marzo hacen una pre-ouvertura para los del pase la semana siguiente está abierto bueno opinión que nadie se tome como una noticia que la han sacado porque no sabemos nada pero opinión yo sinceramente no lo creo yo tampoco yo creo que se va para mayo cállate tío cállate tío hombre mayo está bien ¿no? no no está bien ¿no? no está bien no está bien ah no ni el 1 de mayo el 1 de mayo vamos yo cambio planes y me voy ¿cuándo vais vosotros a Europa Park los días exactos? el 30 de junio hay de abril de abril 29 de abril 30 bueno puede ser que sí que yo creo que vaya a esas fechas espero ¿cómo fue el año pasado tu tatis ¿os recordáis? tu tatis abrió en mediados de abril pero ¿cuándo empezaron a hacer test y todo esto? porque empezaron empezaron en enero sí justo después de reyes creo que no se me ha hecho dinero bueno Voltron empieza hace poco en verdad ya pero piensa que Voltron lleva mucha más tecnología tío entonces oh tu tatis de unido eh yo no es por la tecnología yo creo que es que tienen que terminar toda la zona de colas todo el área y todo eso de obra ahora mismo cuando van sacando los episodios que sacan en VJoy va le falta yo creo que va para verano pero será muy doloroso si vamos ahí y los vemos haciendo test hombre muy doloroso haber pedido muerte yo lo dije yo lo dije haber esperado pero bueno a mí me daba igual porque yo voy en octubre entonces me va a joder esperarme tanto pero bueno yo también volveré porque bueno tú vuelvas con estos de pack aparte aparte que si me mudaré a Bélgica entonces me pidera cuatro horas y media cinco entonces algún fin de mes camparese bueno entonces lo hará sí o sí este año pero no tenéis fecha todavía ¿no? de llegar a Bélgica verano verano sí entonces ya la tendrás la podrás probar antes que yo no lo sé a lo mejor no yo no descarto alguna escapada en el estreno si abre en junio si no la pilláis en mayo ¿no? si abre en junio como hay que hacerse la ruta de Wallaby y Ronald a Europa Park hay cinco horas entonces bueno ya veremos bueno vamos a cerrar por allí no luego ya seguís hablando entre nosotros venga pues nada a chuparla a chuparla gracias gracias don Javier adiós adiós